Gracias por continuar con nosotros. Tras ocho meses ya de cierre de frontera colombo-venezolana, ¿cuánto ha afectado esto a las exportaciones de nuestro país? Bueno, en promedio, el 60% de las exportaciones que se hacen para Colombia salen via terrestre por la frontera. Esas son las afectadas. ¿Qué está pasando con muchas empresas exportadoras que tienen compromisos con contratos a proveedores, a compradores en Colombia? Bueno, nos vemos en la necesidad de exportar vía marítima a un costo sumamente alto. Muchas de esas exportaciones que estamos haciendo actualmente para Colombia se está haciendo a pérdida, únicamente con el objetivo, por una parte de cumplir con el proveedor y también cumplir con compromisos financieros que se tiene en algunos casos con Bancoe, que se le paga en moneda dura, se le paga en dólares los créditos. Entonces, eso nos está afectando normalmente. Lo que sí se ha comprobado es que definitivamente el cierre de la frontera lo que ha afectado es el comercio legal. Tanto las importaciones como las exportaciones se han afectado. Nosotros pedimos, así lo hicimos en una oportunidad en este programa, que es necesario que se suspenda el cierre de la frontera. Es necesario que empecemos nuevamente con el comercio normal con Colombia de exportaciones e importaciones. ¿Ha sido quizás una opción viable para muchos exportadores que esta era su principal actividad o la que les daba la mayor cantidad de ingresos? ¿Irse hacia los puertos, exportar vía marítima? Bueno, el tema portuario con el tema fronterizo, los costos son sumamente elevados. Y ya Ramón lo acaba de decir, se están cumpliendo las obligaciones fundamentalmente para salir de los compromisos económicos que tiene cada empresa. Para no perder los mercados. Fundamentalmente para salir de los compromisos financieros que tiene cada empresa. Más que nada. Es decir, que quienes exportaban vía terrestre, muchos, no lo hacen ya ni siquiera por vía marítima, por los costos. Eso es cierto. Eso es cierto. Un mercado de exportación, con permiso de borrarme, un mercado de exportación, disculpa, se maneja por centavos de dólar. Ramón lo dijo muy bien al principio de su exposición. Este es un tema de ventajas comparativas. El adquiriente busca calidad, busca producto, calidad, precio. Y si efectivamente el valor se va a ir en la exportación en el flete, no va a buscar Venezuela. Tenemos otra serie de explicaciones sobre el mismo tema en materia, por ejemplo, de almacenes de depósitos in bon, donde mercancías de exportación pasan a los depósitos in bon en cualquier puerto de Venezuela y luego al salir se les cobra impuesto al valor agregado. Un impuesto al valor agregado que debe pagar el adquiriente extranjero. Eso afecta el precio de venta del exportador venezolano. Esas son situaciones normativas que hay que revisar y que al momento de dictar leyes, sea la Asamblea Nacional, sea el presidente por actividad legislativa delegada, debe consultar ya sea con las cámaras de exportadores, con las universidades, con los especialistas en la materia. Hay un punto que no quisiera dejar de tratar antes de comenzar a leer los comentarios que ya nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba soluciones jeve. Recuerden, hoy estamos utilizando el hashtag o etiqueta soluciones exportación. Tiene que ver con lo que ya mencionábamos en el segmento anterior, el asunto de la tecnología. Se sabe que Venezuela quizás no tiene capacidad tecnológica en este momento para diversificar y potenciar nuestras exportaciones. Pero hubo un convenio que se suscribió con China justamente para intentar suplir esas carencias tecnológicas, sobre todo en las zonas económicas especiales. ¿Qué resultado ha traído esto? Bueno, primeramente tenemos que verlo. Nosotros ahorita tenemos una capacidad ociosa muy alta en la industria transformadora del país, en la industria manufacturera, tanto industria pública como industria privada. Esas empresas con esa capacidad ociosa han adquirido una tecnología para procesar las materias primas. Es necesaria la recuperación de esa capacidad instalada. Es necesario conseguir materia prima nacional de las que fabrican las empresas del Estado, a objeto de que las empresas del Estado, conforme a una política comercial orientada a reducir sus exportaciones en materia prima y atiendan más la industria nacional. Ahí tenemos ya una tecnología. Lo que se adquiere con China, bienvenido sea, bienvenido sea. Pero vamos a atender primero nuestra estructura industrial instalada, que cada vez que pasa el tiempo, bueno, hay migraciones de un personal altamente calificado hacia otros sectores y a veces sectores que no tienen nada que ver con su sector de origen. Ahí Venezuela está perdiendo conocimiento, estamos perdiendo competitividad. Por acá nos dice Dolis Valera, a través del Twitter, exportar sin producción suficiente para cubrir lo interno es irresponsable y antinatural. El aparato productivo no arranca. Eso tiene que ver un poco también con lo que estaba comentando el presidente de Abéximo. Mila de la Roca nos dice, para exportar hay que producir, ser competitivos e innovadores. Hay que agregar valor en Venezuela. Y para ser competitivos volvemos a caer en el tema de la tecnología para poder diversificar lo que estamos produciendo. También él agrega por acá, por acá lo tengo, exportar no es un juego, es una competencia global por un mismo mercado. Hay que ser competitivos, reitera. Nos dice también por acá, encabezados, ¿cuánto personal han votado en las aduanas de Venezuela? Me imagino que hay mucha gente que se ha retirado del servicio y evidentemente hay menor actividad, como bien lo saben todos los aduaneros que están viendo este programa y las autoridades que también nos están viendo a través de la pantalla de Glovisión. Bueno, quería responderle a la gente que efectivamente ya habíamos señalado con Ramón de que las exportaciones tienen como base las ventajas comparativas de un país. No todo está en el decreto firmado por el presidente Maduro y en la resolución firmada por el ministro de Banca y Finanzas para facilitar y colaborar con los exportadores. Países que no producen, Vietnam, quizás México, que no son productores de la gran cantidad de productos que procesan a la exportación, que es lo que conocemos como maquila y que en Venezuela conocemos como perfeccionamiento activo. Hay un aparato productivo dispuesto a procesar textiles, partes, repuestos para la industria automotriz y otros, pero si vamos a la normativa, y aquí Ramón te lo podrá decir representando al gremio de los exportadores, a la corporación de los exportadores, tenemos una normativa vetusta que no colabora y no contribuye en nada. Por ejemplo. Si aquí quisiéramos, por ejemplo, desarrollar cualquier proceso industrial para exportar ropa, lo que tú consideres el producto, el bien final que tú consideres, los lapsos de la permanencia de los productos, para fabricar radiadores para vehículos, bombas para frenos, lo que tú quieras acá fabricar, el lapso de ingreso de eso es un año prorrogable máximo por otro. Las sanciones son, no te cuento, las sanciones son totalmente confiscatorias, las multas que aplican en materia de aduana cuando tú no cumples los lapsos y los procesos. No existe, en todos estos países donde hay avances en materia de exportación o de procesos, incluso maquiladores, procesos productivos con materia prima y materiales, y donde hay incorporación de piezas nacionales a esa producción de productos, los procesos de admisión temporal duran mínimo cuatro años, prorrogables por cuatro años. De manera que el productor pueda abastecer el mercado nacional con eso que está efectuando perfeccionamiento activo y además generación de empleo, tributos nacionales, impuestos al consumo, impuestos a la renta, empleo, y todo lo que genera el empleo además del consumo. ¿Son las trabas burocráticas entonces el principal obstáculo hoy para las exportaciones? Es que fíjese lo siguiente, Nathalie, lo dije al principio, nuestro funcionario público aduanero, del cual yo contribuyo a formar dentro de las universidades y mis colegas profesores que están viendo este programa, contribuimos con mucha mística a formar, no está preparado en un 100% al tema de la exportación porque lo acostumbramos a una renta petrolera tremenda, donde sobraban dólares para importar, era mucho más fácil importar que exportar. No obstante, había y existía un gremio de exportadores y unas empresas preocupadas de la exportación. Nuestros funcionarios deben entender que hay que modificar, así con la velocidad que se modificó, estableció este anexo 2 del arancel de aduana, y ya va a hablar Ramón sobre eso, y se creó un decreto de simplificación de trámites para exportar, pues de la misma manera hay que modificar el reglamento de los regímenes aduaneros especiales porque es una traba al desarrollo económico del país actualmente. En agosto del año pasado, el presidente Nicolás Maduro hablaba sobre la creación de una taquilla única de exportación. Ya es un tema que hemos puesto sobre la mesa en anteriores oportunidades en este mismo programa. Sin embargo, eso hasta hoy todavía no es una realidad. Vamos a ver. Yo he ordenado crear una taquilla única, así como creamos una taquilla única para el RIF de las comunas, le he dado la orden al vicepresidente de Economía de crear una estructura única, una taquilla única de exportación para todos los productos nacionales que cumplan las condiciones para ser exportados y generar nuevas fuentes de divisas ya. Y allí incluyo a todos los productos de las comunas. Muy pronto voy a hacer una reunión con sectores productivos que están en condiciones de exportar ya. Y yo le dije, bueno, por lo menos hay dos formas de exportar fundamentales. Uno a través del puerto, de los puertos, ¿verdad? Y otro a través de los aeropuertos. Y ordenado entonces que se establezca una estructura expedita, especial, única, en el puerto de La Guaira y en el aeropuerto de Maiketía para todos aquellos productos que se le va a dar facilidad legal, especial, para su exportación. Y rompamos todas las cadenas de la burocracia, de la gestión burocrática y corrupta. De la gestión burocrática y corrupta. De esas palabras las vamos a analizar también. Ahora, ¿esto ya entró en vigencia? ¿Ya está funcionando esa taquilla única que se anunció o cuya creación se anunció en agosto del año pasado? Bueno, es importante aclarar lo siguiente. Lo que está hablando el presidente de esa taquilla única que lo hizo el año pasado. Él habló ahí de una taquilla física en La Guaira y Maiketía. La taquilla única que nosotros estamos planteando y que actualmente el gobierno nacional comparte con nosotros esta propuesta es una taquilla digital, una taquilla única que cada computadora que tenga internet se transforme en taquilla única. Esa va a tener la siguiente característica. Uno va a impactar enormemente en lo que es la simplificación del procedimiento. Porque el documento que se presente vía digital, a través de la taquilla única digital, no se vuelve a presentar. A menos que el documento se venza. ¿Porque les piden el mismo documento una, dos y tres veces? Nosotros les demostramos en reuniones que hemos tenido con el gobierno nacional de que hay documentos que lo piden 10 y 15 veces, lo estaban pidiendo. Son copias del mismo documento. Cada vez que se pasa por el CNA, Guardia Nacional, Resguardo, Guardia Nacional Antidroga, Bolipuerto, el mismo documento se presenta varias veces. Entonces, la taquilla única va al centro de eso. No me repitas documento una vez presentado. En promedio, ¿cuánto demora, disculpe, una persona para exportar sus productos? Desde que inicia el proceso hasta que ya el producto sale de puerto. Mira, actualmente se ha reducido bastante. Como consecuencia de lo que hemos estado planteando de simplificación del procedimiento. La ventana única no existe todavía y nosotros estábamos muy preocupados. Estábamos muy preocupados porque se avanzó bastante en el diagnóstico y todo el procedimiento para exportar. Y se incorporó dentro de la propuesta de la ventana única que tiene actualmente el gobierno nacional todos los elementos para simplificar el procedimiento. Sin embargo, nos preocupa varios elementos. De ahí surgió la eliminación, por ejemplo, del registro de exportadores en aduana. Tanto por resguardo de aduanero como antidrogas. ¿El RUSA? No, no, ese es un registro de exportadores. El RUSA se eliminó y el RUSA impactaba únicamente en las empresas que no estaban en Cadive. Las empresas no tenían el RUSA, que era sin prisión, no podían exportar anteriormente. Actualmente sí se puede exportar. Pero el problema de la eliminación de pasos y que todavía siguen existiendo en la práctica es, por ejemplo, el registro de exportadores en las aduanas, tanto por resguardo de aduanero como antidrogas. Es decir, que no se eliminó del todo. Eso está eliminado, pero lo siguen pidiendo. Bueno, de esto vamos a hablar al regreso de esta pausa. Tenemos que ir a un corto. ¡Gracias!